Autoridades del gobierno de El Salvador y Costa Rica y representantes de la empresa privada Blue Way Corporation inauguraron las operaciones de un ferry cuya ruta conecta directamente a ambas naciones, obviando pasar por Nicaragua en un esfuerzo por hacer más eficiente el intercambio comercial entre ambos países centroamericanos. El ferry tiene capacidad para transportar hasta 100 furgones con sus cabezales en cada viaje y reduce significativamente el tiempo de transporte de carga entre Costa Rica y El Salvador de 96 horas por carretera a solo 18 horas por vía marítima. La frecuencia del ferry será de dos viajes por semana, saliendo del puerto La Unión en El Salvador los lunes y jueves y saliendo de Costa Rica los martes y viernes desde Puerto Caldera en la provincia de Punta Arenas. Las autoridades también informaron que el ferry servirá en un futuro para fines turísticos. En el caso de Centroamérica, en el comercio regional comerciamos a la fecha más o menos 15 mil millones de dólares en concepto de mercaderías. De estos 15 mil millones de dólares, el 95% se transporta dentro de la región por la vía terrestre. Nuestras redes terrestres, por eficientes y buenas que sean, ya están saturadas. Y por lo tanto, el transporte marítimo de corta distancia añadido al transporte de mercaderías por vía terrestre ya no es una opción, ya no es una opción, es una necesidad. Este importante flujo comercial se visualiza, por ejemplo, en el puesto fronterizo Peñas Blancas, por donde diariamente transitan más de 500 unidades de transporte y que hoy hemos habilitado una nueva ruta, una nueva ruta marítima al servicio de los agentes económicos. El inicio de esta ruta marítima de corta distancia es un hito para ambos países y para la región en general. El régimen de Daniel Ortega congeló las cuentas bancarias y ordenó la inmovilización de los bienes de la Universidad Centroamericana UCA, aunque la universidad sigue sin oficializar la información y hasta el momento el régimen no anuncia ningún proceso de investigación en su contra. La UCA es una de las 13 universidades que esperan la culminación de su proceso de evaluación para ser acreditadas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, que junto con el Consejo Nacional de Universidades, conforman el brazo opresor del régimen contra las entidades de educación superior. La represión contra la UCA fue rechazada por estudiantes universitarios, docentes, exrectores y expresos políticos, que consideran esta intervención como un acto de venganza política por el papel beligerante que ha jugado esta institución en defensa de los derechos humanos desde que estalló la crisis política de abril del 2018. Ocho expresidentes de Costa Rica se sumaron a la propuesta de nominación de los obispos Silvio José Báez y Rolando Álvarez al Premio Nobel de la Paz 2024, mediante una carta dirigida a la presidenta del Comité del Nobel. Los exmandatarios resaltaron la trayectoria de Monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, que lleva poco más de un año detenido condenado a más de 26 años de cárcel, tras demandar su libertad incondicional y negarse a ser desterrado, junto a 222 exreos de conciencia. También destacaron el papel beligerante del obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez, quien está exiliado en Estados Unidos desde 2019. El Ejército de Nicaragua se tomó los terrenos robados por el régimen de Daniel Ortega a las canceladas cámaras de comercio y de industrias que colinda con el Hospital Militar, uno de los negocios más lucrativos del Instituto de Previsión Social Militar, brazo empresarial de las Fuerzas Armadas. Los terrenos tomados son administrados por el Instituto de Previsión Social Militar y utilizados para ampliar el parqueo de los empleados y funcionarios que laboran en el Hospital Militar. Las dos cámaras fueron canceladas en marzo de este año, junto a otras 16 organizaciones gremiales y la cúpula empresarial representada en el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Daniel Ortega reeligió como fiscal general a Ana Julia Guido, quien permanece en el cargo desde 2014 y ha sido pieza clave en el engranaje represor de la dictadura, según fuentes del Ministerio Público. También fue reelecto a Julio González Sandoval, actual fiscal general adjunto. Estados Unidos sancionó a Guido el 9 de octubre del 2020 por su responsabilidad en la represión contra opositores y en noviembre del 2021 hizo lo mismo con el Ministerio Público como institución. El régimen sandinista condenó al preso político y líder estudiantil Jason Salazar por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Salazar fue condenado el 8 de agosto en una audiencia a puertas cerradas celebrada en el Sistema Penitenciario Nacional, conocida como La Modelo, y no en un juzgado como manda el Código Procesal Penal Nicaragüense. Salazar fue secuestrado por la policía del régimen el 4 de abril en medio de una ola de detenciones a ciudadanos considerados opositores al régimen sandinista. El congelamiento de la tasa de deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar estadounidense permitirá al régimen ahorros millonarios, mientras la población perderá el último margen de ganancia con los que enfrentaba el incremento de precios, advirtieron economistas consultados por confidencial. Los expertos señalaron que con la nueva medida de mantener una tasa de cambio fija de 36.62 Córdobas por dólar a partir de 2024, anunciada por el Banco Central de Nicaragua, el Estado ahorrará al no tener que seguir pagando el deslizamiento del valor en sus contratos y obligaciones con la sociedad, abaratará ligeramente las importaciones y las exportaciones perderán ligeramente su valor. Sin embargo, los nicaragüenses receptores de remesas recibirán menos Córdobas por cada dólar a partir de la entrada en vigor de la medida el 1 de enero de 2024. El régimen de Daniel Ortega hará el primer censo de población y vivienda desde 2005. El ejecutivo indicó que los censos serán realizados por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo INIDE en 2024. El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación triplicó su presupuesto en los últimos cinco años, al pasar de 10 millones de Córdobas en 2018 a más de 35 millones en 2023. Este incremento coincide con su actuación en el cierre de al menos 11 universidades privadas en Nicaragua, de las 26 eliminadas entre 2021 y 2023. El 57% del presupuesto corresponde al pago de servicios profesionales, que incluye los salarios de su personal, según los libros del Presupuesto General de la República 2023. La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica suspendió la valoración de las solicitudes para la categoría especial temporal presentada por solicitantes de refugio nicaragüenses, cubanos y venezolanos que tienen pendiente la resolución de su caso de asilo. La pausa se da por una acción de inconstitucionalidad que fue interpuesta por un ciudadano ante la Sala Constitucional, la que cuestiona la obligatoriedad de renunciar al refugio porque podría ser una violación a los derechos humanos individuales.